Esta era una nueva experiencia para ustedes, siguen apareciendo emocionada, libertad, impactado, alguien se siente impactado. Bueno, entendemos que pueden haber muchas emociones, algo positivo como el hecho de sentir quienes dijeron que se sienten preparados, que se sienten emocionados. ¿Qué es lo que se sienten? En la A, soy expresiva. En la N, puse que soy nerviosa porque me considero una persona que la nervioso todo, aunque al final... Ajá, eso. En la A, pues me puse que soy amable y ya. Puse que soy alegre. En la N, puse que soy nerviosa. En la O, puse obvio, soy buena persona. Ingenioso. Todos sus proyectos fue con ingenio y muchas veces me hizo reír. Tiene ese ingenio para compartir alegría y lo que él piensa poderlo llevar a cabo. A ver, las tres que llevo es que cuando mis papás vienen, o sea, cuando mis papás van de compras al súper y regresan, yo les ayudo a cargar las cosas. Primer pregunta. En Netflix está una de sus series favoritas. Su frase celebre está buggeado. Es súper alegre y extrovertido o extrovertida. ¿De quién se trata? ¿A quién pertenece esta maqueta? A ver, hagan memoria, hagan memoria, hagan memoria. ¿Qué encontrarás? Tengo clubones. Ok. Y pulseras. Un payaso, por ejemplo, pulsera. Prepárense, reflexionen sobre todo aquello que ustedes creen que pueden mejorar como estudiantes y échenle muchas ganas. Sobre todo no se olviden de que a su lado siempre van a contar con personas que los quieren, que los aprecien, que los valoran, que están dispuestos a apoyarles. Su familia, sus maestros, sus ex maestros, también les deseo muchísimo éxito y sobre todo chicos, nunca se olviden y por sobre todas las cosas, nunca se olviden de poner a Dios en todo lo que hagan, porque en eso también está la garantía de que todo lo que hagamos sea exitoso. Gracias.